¡Buenos días, chicas! Es 12 de enero, son las 10 de la mañana y es viernes. Ah, y ayer, por cierto, no grabé, pero los jueves, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que cumplo semanas y estamos ya de 25 semanas, señoras. ¡Ay, madre mía, madre mía! Eso sí, voy a desayunar y ahora os cuento lo que me ha pasado esta noche. Me ha llevado un pequeño sustito. Bueno, chicas, ya he desayunado y os voy a contar qué es lo que me ha pasado esta noche. Veréis, estaba durmiendo y me desperté porque tenía ganas de hacer pipí. No sé qué hora era porque no miré el reloj. Y eso, me desperté para hacer pipí con un poco de molestia cuando, por ejemplo, te empieza a doler los ovarios, que parece que te va a venir la regla. Pero era una molestia de ovarios muy tenue, ¿vale? Y además solo del ovario izquierdo. Entonces yo fui a hacer pipí porque pensaba, digo, a lo mejor es que tengo mucho pipí y a lo mejor pues me está molestando, o sea, me está haciendo ya daño, ¿no? Entonces fui a hacer pipí y al meterme en la cama sentía que el dolor seguía. O sea, esa molestia seguía. Entonces me puse así de ladito, a ver si, quietecita, a ver si se me pasaba. Me empezó a, se empezó como a intensificar, ¿no? Tanto que me entró un montón de calor y me tuve que incorporar en la cama porque ya iba la cosa como más fuerte. Y fue eso, fue el punto más fuerte de haberme incorporado. Me puse así como a respirar profundamente, así como... Y ya como que fue remitiendo, fue remitiendo y ya ha desaparecido. Me asusté un poco, o sea, estuve bastante rato despierta, a ver si eso volvía o no y ya no ha vuelto a pasarme más. Pero no sé, me asusté un poco esta noche porque... Digo, a ver si me voy a poner yo ahora aquí de parto porque claro, yo no sé cómo es una contracción dolorosa. Y esto es raro porque solo me duele como un ovario, no sé. Pero me empecé a quedar tranquila porque Julia empezó a moverse. Bueno, es que lleva un día y medio sin parar de moverse la tía, pero a tope, ¿vale? A tope. Me pega como unos sustillos ella, porque es muy lista. Con el frío que ha hecho estos días atrás, ha estado como más quieta. Entonces la notaba de vez en cuando muy poco. Y entonces yo estaba tranquila porque, bueno, la notaba, ¿no? Pero muy poco, muy poco. En comparación con la semana anterior... Que estuve en ronda. Que se movía mucho. Y ahora fue volver de ronda y como que se movía muy poco. Y estaba yo ahí mosca, ¿no? Digo, ¿qué estará pasando? Bueno, pues se ha ido el frío y la tía no para de moverse. Lleva un día y medio, madre mía. Que se mueve por la noche, de día, por la mañana, a todas horas. A todas horas, a todas horas. Y además movimientos ya... Intensos, ¿vale? Que dices tú, se ha movido. No hay lugar a dudas. Se ha movido. La barriga hace... En fin. También puede ser que... Esto que me ha pasado esta noche... Creo que ayer tuve la barriga como bastante... Tensa. No dura. Tensa. Yo creo que es que me estaba pegando un estirón. A lo mejor por eso, quizás... A lo mejor me estaba doliendo un poco un... Un ligamento o algo de la barriga. No sé. La cosa es que yo anoche me asusté un poquillo, la verdad. Porque ya os digo, hasta Paco se despertó. Porque es que me incorporé de la cama... De la... Tampoco es que fuera un dolor súper hiper mega que no pudiera soportar. Porque fue más el susto de sentirme ese dolorcillo intenso. Dejámoslo en dolorcillo intenso. De no saber qué era. Digo, a ver si me está pasando algo y... No sé. Yo me asusté un poco, la verdad. Pero bueno, ya tranquila porque no me ha vuelto a pasar. Si fueran contracciones, supongo que eso habría ido a más. Y no ha ido a más. Solo ha sido eso y ya está. Así que nada. Eso es lo que me ha pasado esta noche, señoras. Y bueno, pues hoy me he levantado solita. Porque... En fin, me encantaría. Tenía que ir a una reunión fuera de casa. Y... Y no está. Así que no sé si voy a... Bueno, estoy preparando una cosita que cuando estéis viendo este vídeo ya estará en mi Instagram. Que es un sorteo. Así que si queréis participar os animo a que paséis por mi Instagram. Arroba, bichito with love. Y vayáis, cotilleéis y participéis, señoras. Que está muy guay. Es una mezcla ahí de maquillaje y papelería. Que creo que os va a molar un montón. Y entonces tengo que terminar de hacer el sorteo. Que lo quiero poner hoy público. Pero es que también quiero ir a Primer. A verle algunas cositas a la pelusita. Así que nada. Ah, señoras. Es que claro, como ayer no grabé. Se me ha olvidado contarlo. Ya tenemos cunita, ¿vale? Tenemos cunita. La compramos ayer en Ikea. Y le hemos comprado la cuna. El colchón. Dos huevos de sábanas. Un edredo. Una mini almohadita. Porque eso prácticamente no es una almohada. Porque eso es súper fino. Pero bueno, esa la compramos. El cubre barrotes. Todo en Ikea. Muy bonito. Estoy deseando ya de montarlo y pintar su habitación y todo. Bueno, chicas. Os voy a enseñar la pancita. Y así, mientras os enseño también qué es lo que me he hecho. De noche me estoy echando este aceite. Que es de Rosa Mosqueta. Es de la marca Arganou. ¿Veis? Y me gusta mucho porque me hidrata un montón. Y siento la piel siempre hidratada en la barriguita. Y mirad por donde lo llevo, ¿vale? Súper gachado. Y lo empecé a principios de diciembre. Una cosa así. Y súper gachado. Esto es lo que me he hecho por la noche. Y ahora por la mañana. Un poco menos untuoso. Porque ese aceite no lo siento pegajoso ni nada. Es decir, siento hidratación y me gusta. Me estoy echando esta crema de Mustela. Que me la regaló mi hermana para los reyes. Porque eso, siento también un poco la hidratación. Pero se absorbe rápido y no es nada pegajoso. Que para llevar cremas de... O sea, para ir vestida y demás. Y sentir ahí... Uf, la ropa pegada es como un poco incómodo. Pero esta se absorbe muy rápido y no sé, me gusta. Mirad. Me la he hecho tanto por aquí como por aquí. Por el tatú. También. Y creo que me ha pegado como un pequeño tirón de ayer para hoy. Porque ayer por la tarde estaba bastante molesta. Y ya os digo, esta noche me ha dado ahí como un estironcillo. Bueno, como un sustillo más bien, no como un estiron. Y nada, esta es la Pansi. Y lo que me estoy poniendo para hidratar. Y evitar estrías. Aunque tengo que deciros que esta crema no es para evitar estrías. Es para los picores. Pero bueno, siempre cuando la piel esté hidratada, pues estamos evitando estrías también. Mirad que panzota. Bueno, chicas, pues que ya estoy aquí abajo otra vez, pero no me habéis visto arriba, creo. Mi cabeza está fatal. Bueno, la cosa es que estoy ya preparando el almuerzo. Me ha llevado toda la mañana a hacer lo que quería hacer para el sorteo. Porque lo quiero poner en stories y todas esas cosas. Y me he hecho yo ahí unas imágenes tomolongas para que veáis exactamente lo que os podéis llevar en el sorteo. Así que nada, me estoy descargando las imágenes y las voy a publicar ya. Así que id corriendo que ya estará publicado. Bueno, ¿y qué os iba a decir? Estoy fatal de la memoria, ¿vale? Fatal de la memoria. Bueno, recuerdo que quería comentaros una cosa. Y es que una chica me preguntó por comentarios de YouTube que si cuando grababa, cuando grabara vídeos del embarazo solo iba a enseñar la pancita. Y yo me lo tomé como que enseñaba poco la barriguilla, ¿no? Y le dije que, bueno, que enseñaré a la barriga siempre que pudiera, ¿no? Pero luego recapacitando pensé, digo, Nuria, si estás enseñando la barriga todo el rato, la chica querrá saber otras cosas. Y claro, luego pensé, digo, es que tampoco tengo mucho más que contar porque gracias a Dios estoy teniendo un embarazo muy bueno. Bueno, pues eso, de hasta el momento, toquemos madera, no ha salido nada raro en las analíticas, yo me siento estupendamente, me siento muy bien, el bebé está muy bien, se mueve conforme se tiene que mover, todo está correcto. No sé qué más contaros, a excepción de, bueno, lo que ya os he ido contando en algunos blogs anteriores, que tengo facilidad para llorar por tonterías últimamente. Es decir, eso sí que lo he notado, las hormonas hay un poco alteradas, pero por lo demás es que no sabría muy bien qué contaros. Sí que tengo pendiente hacer la actualización del segundo trimestre, ahora ya cuando lleguemos a la semana 27, pero bueno, os iré contando un poco las pruebas que me han hecho y cómo ha salido todo, que ya en realidad lo sabéis, pero bueno, por tenerlo un poco cerrado en un vídeo y demás. Y ya está, eso, aparte de lo que es como yo me siento en el embarazo, en este último mes, pues nos hemos hecho ya con el carrito que lo hemos pedido, es el Hanemun, ayer compramos la cuna, que creo que también os lo he dicho, en Ikea, hemos comprado la cunita y nada, ya tiene alguna ropita, así que si viniera al mundo, tiene carrito, cuna y alguna ropita, o sea, que ya puede venir si quiere, pero mejor que no venga y que venga cuando tenga que venir, ¿vale? Así que, o sea, me refiero que no venga tan pronto, que venga en su tiempo, ¿vale? Y nada, yo estoy aquí preparando ya el almuerzo, tengo, estoy descongelando un poco de salmón que lo voy a poner en la varoma, y por cierto, hoy hace un frío también aquí abajo, que no vayas, me he tenido que poner, que estoy vestida, ¿vale? Estoy vestida, que parece que siempre voy con la bata, y sí, siempre voy con la bata, pero es que es con lo que más calentita estoy en la casa, y luego sales fuera y hace un sol maravilloso, así que yo voy a terminar de comer y me voy a ir a la calle o a dar un paseo a la playa, o lo que sea, y a darle un solecito bueno a mi pancita, que mi bebé quiere solecito. ¿Os venid conmigo? Chicas, estoy aquí, mirad qué pelos, estoy aquí en la sobremesa, mirando el móvil, y mirad dónde está Romedios. ¿Qué hacéis montado, Romedo? ¿Di? ¿Qué hacéis montado? Te va a caer por el otro lado. ¿Gordo? ¿Qué haces ahí? Bájate. ¿Qué haces ahí? ¡Ay, qué cuerpo peludo! O sea, ¿cómo se ha montado ahí? Gordo, bájate de ahí, anda. Precioso. De mi vida. Digo, las tardes al sol. Bueno, chicas, pues son las seis de la tarde, y vamos a salir al centro a hacer unas minicompretas y a descambiar algunas cositas, y ya nos damos de camino una vueltecilla. Y mirad, hoy me apetecía un maquillaje pin-up, y me he pintado los labios en rojos, me he hecho un mega delineado, y me he puesto la camiseta de lunares blancos y negros, que por cierto no la he planchado, ni la voy a planchar. Y va muy bien con un look pin-up, así que nos vamos al centro, que es viernes, señoras, es viernes, San Viernes. Bueno, chicas, ya que veníamos al centro, pues claro, hay que merendar, ¿vale? Y bueno, yo no tenía pensado esto, de hecho yo, todavía no estoy muy segura, ¿eh? Pero yo le he dicho a FM Cantero, bueno, ¿qué es lo que te apetece de merendar? Y dice, chocolate con churro, ¿no? En casa de Aranda. En casa de Aranda. Y yo le he dicho, pero, Cari, ¿eso no es demasiado pecado? Hombre, al final, donde vayas, te pido un parque, ¿qué pasa? No tienes calorías. Pero, estos churros, que mirad qué grandes son, y una taza de chocolate, ¿vale? Yo no quiero, ¿sabes? El queque. Así que nada, hemos venido a primera merenda, antes de enar, ya sabéis, para ir haciendo canitas de cena también, porque así, de merendar vamos muy tarde, mal. Así que nada, a rellenar la pan. Chicas, los churros me han sabido a gloria bendita caída del cielo, ¿vale? Qué maravilla. Me lo comió con una gana, y creo que fue mi cantera también. También, también. Porque él lo ha sugerido, y yo estaba irreácea, pero, wow, qué maravilla. Qué maravilla, señora. En navidades no se puede venir, porque hay muchísima gente, dificilísimo pillasitio. Es como el sitio típico en Málaga para comer churros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y como todavía hace frío, pues uno se imagina que todavía es navidad y come churros. Porque nosotros en la casa todavía tenemos el árbol de navidad puesto. Bueno, se ve todavía en navidad. Bueno, chicas. Pues nada, que ya estamos en casa. Sí, porque no hemos grabado la llegada. No. Estamos ya en casa, ya no hemos puesto el pijama. Y el moño, y la bata, y todo. Y... Habéis visto, ¿no? Los churros que hemos comido. Pero, oye, irse a la cama sin cenar es como que mal, ¿sabéis? Mal. Entonces, yo quería fruta. Y Femme Cantero, pues, ha hecho como, no sé, como... No sé, una fuente. Sí, literal. He estado 36 minutos picando fruta. ¿Y qué? Y ahí está el resultado, ¿no? Sí. Tiene naranja, tiene fresa, tiene kiwi, tiene pérsimo y tiene piña. Y en realidad, esto es un cóctel de... Vitaminas. Para evitar todo tipo de resfriados y gripes y todo eso. Efectivamente. Que esto no es que se agula, ¿eh? No, no, no. Olvidarse. Y nada, pues eso. Vamos a cenar el tanque de fruta. Y estamos viendo en la tele Blas... 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 Blacklist. Que es... Isaday. Ahí. Estamos ya en la temporada 2, capítulo 16. Y señoras de mi vida. Son como 4 temporadas con, no sé, 25 capítulos cada uno. Yo qué sé. Una fecha de capítulos. Pero está guay, ¿verdad? La verdad es que sí. Porque cada capítulo varía. O sea, tiene su hilo de conducto, pero... Van persiguiendo criminales y cada episodio es un criminal distinto. Entonces, bueno, pues no se hace pesado. A mí me mola un montón. A mí me está gustando. Bueno, chicas. Pues nada. Que ya se ha hecho un poquito tarde. Y... Nada. Que nos vamos a ir a dormir. Que ahí por aquí está todo el mundo dormido ya. Así que hasta mañana. Nos vemos próximamente con un poquito más y un poquito mejor. Chao.